los antropólogos están intrigados por lo que fue la vida de la señora sas como se le denominó el esqueleto de una mujer que falleció entre los años 800 y 850 años después de cristo y cuya osamenta fue hallada en el mes de mayo pasado en palenque al sur de méxico les intriga entre otras cosas porque los estudios realizados muestran que esta mujer cuenta con características diferentes a la de los habitantes de esa región por lo que creen que pudo ser una extranjera en el antiguo reino maya la mujer además fue enterrada en un área cercana al núcleo urbano de palenque o la cama como era conocida por los pobladores lo que genera preguntas de qué hacía en la zona o qué papel desempeñaba el esqueleto fue hallado en el mes de mayo pasado durante los trabajos de protección de zonas arqueológicas que se realizan en el marco de la construcción de la emblemática obra del tren maya uno de los proyectos insignia del presidente andrés manuel lópez obrador a partir de los trabajos de salvamento logramos encontrar el entierro de una mujer de aproximadamente 30 años que fue enterrada en una cista una cista es un depósito funerario que consiste en paredes de sillares de piedra bien tallados que rodean a forma de caja el entierro lo curioso es el lugar donde ha salido no porque no nos esperábamos encontrar un entierro en esta parte y pues para nosotros también fue una gran sorpresa no es un lugar habitacional generalmente los muertos aparecen en las unidades habitacionales en las casas y bueno el hecho de que también sea una mujer nos habla de que posiblemente también habían que estos roles de género podrían no ser tan estrictos no de que los hombres sean los que se encarguen de producir cierto tipo de herramientas sino también las mujeres estén participando en estos procesos de producción se trata de una mujer también por el estilo cerámico que debió de haber vivido aquí entre el 800 y el 850 después de cristo ya en las últimas etapas de ocupación de la ciudad corresponde al patrón típico de enterramiento de palenque pero lo que sí fue muy extraño fue el lugar en donde lo encontramos porque suelen ser por los lugares de templos no la zona central en los templos o suelen ser en los sitios de habitación en los grupos residenciales y este espacio pues no es exactamente ni uno ni otro no es algo que también quedaba duda de qué podía hacer pero todo arroja que es una especie de taller lítico entonces muy probablemente el personaje esté vinculado con esa actividad en las sociedades prehispánicas tenían una predilección por la modificación de los cráneos hay dos grandes variedades para dos grandes tipos con una serie de variantes que serían la tabular oblicua y la tabular tabular erecta y hay otro tipo que no es tan común que se llama anulares es más común en sudamérica es un poco difícil en este momento de terminar la modificación de la señora sas porque bueno espero que se pueda observar tenía presión sobre el cráneo en el contexto en el que estaba en el en la matriz de tierra en la que estaba había una enorme piedra justo encima y eso provocó con el paso del tiempo y que el hueso se fue reblandeciendo que hubiera un colapso hacia el interior por eso se ve pequeño y se ve un poco extraño porque tiene un colapso hacia adentro producto de la presión del sitio en el que estaba enterrado tiene en sus dientes frontales por lo menos en cuatro incluso hasta en uno de los caninos podemos ver que no tiene incrustaciones de una piedra verde que yo pienso optimistamente no quiero pensar que puede ser jade y jade perdón entonces pues bueno no además de eso pues una un bonito además de su deforme su modificación cefálica no tenía una hermosa sonrisa con sus cuentitas el jade viene de guatemala si hiciera un bien muy 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 limitado no cualquiera tenía acceso a él se ha asumido y se ha tratado de demostrar o tratar de encontrar la relación entre las modificaciones corporales las modificaciones en la cabeza y en la cara no serían como las más evidentes con el estatus de las personas y no necesariamente han sido una relación directa entre las cosas excavando contextos que uno asumiría que son de clase de nuevo clases más populares o clases bajas dentro de los asentamientos también tienen uno tienen sus modificaciones cefálicas muy bien hechecitas tienen los limados pueden presentar las incrustaciones sin ningún problema y en contraparte podemos en contó podemos estar viendo cosas que sabemos que vienen de lugares de élite o de no de de alto estatus puede que ni siquiera tengan unas incrustaciones o tengan un limado muy sencillo como es el caso de los mismísimos pacal y la reina roja ellos no tienen una incrustación entonces si los más encumbrados no la tienen es que tal vez no necesariamente es de eso de lo que nos están hablando básicamente lo que están haciendo reflejando con eso son son códigos son mensajes muy claros no entre personas que hablan ese mismo lenguaje simbólico entonces si tú tienes los dientes de una manera a lo mejor lo que estás diciendo es de cuál es la etnia de la que tú estás viniendo cuál es el grupo específico al que tú estás viniendo puede tener que ver con el grupo de edad al que no es un juego como un simbolismo pero que puede tener un significado mucho mucho más amplio más allá de cuestiones de estatus social puede entrar mucho lo que es el factor como de identidad pues básicamente se toman no se toman varias muestras se toman dientes se toman pedazos no fragmentos de huesos largos para tratar de establecer y contrastar niveles de elementos químicos que se van adquiriendo a lo largo de la vida entonces una de las cosas que podemos saber a partir de estos análisis por ejemplo saber en dónde nació nosotros podemos saber si es una persona que nació aquí en la ciudad o si viene de alguna de las regiones de la periferia o incluso puede estar viniendo en más lejos a través de ya sea de no de los isótopos de estroncio de oxígeno también podemos saber qué grupos o qué tipo de alimento fue el que predominó podemos saber si tenía una dieta basada más en plantas o en proteína carne no proteína animal o dentro de las plantas qué tipo de plantas estaba comiendo si eran como como plantillas más de la de la selva o si eran como cosas que venían de los huertos o que venían de la milpa entonces se puede establecer un poco cuál era la alimentación que tenía y también se pueden tomar medidas que nos hablan de cómo fue su infancia no entonces podemos comprar contrastar no lo que estaba comiendo y lo que estaba bebiendo cuando ella era niña de lo que no empezó a no de lo que ya consumió en sus últimos años no si podemos hacer también esa distinción este entre otra serie de estudios que ya pues más bien tenemos que valorar este un poco conforme ya vayamos haciendo un mejor diagnóstico del personaje ya veremos qué otro tipo de pruebas les podemos hacer a los huesos y